Agroflora, desde 1967, ofreciendo soluciones en asesorías y productos para su hogar, campo, industria o jardín. Nuestra oferta incluye semillas, fertilizantes, plaguicidas, herramientas, equipos, medicamentos y artículos veterinarios. Tenemos la experiencia y la asesoría profesional inmediata de ingeniero agrónomo y médico veterinario para dar adecuada respuesta a sus requerimientos. Agroflora, Freire 485 Concepción y no olvide visitarnos en www.agroflora.cl